Hola YouTube, mi nombre es Koke y hoy estoy en Vigo para hacerle a la gente una pregunta. Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Eh, si fueses invisible por un día, ¿qué harías? Te mataría. Vale. ¿Qué harías un día si usted tuviese el superpoder de ser invisible? Ay, quería... Viajar por todo el mundo. Colarme en vestuarios de chicos. Es un buen superpoder. Buf, tengo que pensar. Supongo que meterme en casa de los profesores y ver los exámenes antes del día del examen. Bueno. Es una pregunta un poco complicada. No sé, me colaría en algún sitio así en el que hubiera una reunión a la que no pudiera acceder y me gustaría entrar, no sé. Colarme en el cine. Por ejemplo. Perdón, una pregunta. ¿Podrías decirme qué harías un día si fueses invisibles? Buf, es buf. No. Irme a un centro comercial y robar. No, no he dicho eso. Buf. Robar en un banco. No, no he dicho eso. Yo he robado en dos bancos. No, no he dicho eso. No, no he dicho eso. Oh, muchas cosas. No sé, ¿cómo es? Eh, probar un banco. Probar un banco. No, 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 no he dicho eso. Os cambié un poco la situación. Me cargaba yo el primero al gobierno. Con la corrupción que hay, amigo mío, es que te has cuenta. ¡Hale tú! ¡Hale tú! Una pregunta. ¿Podrías decirme qué harías un día si fueses invisibles? Ay, pues no sé. Ver lo que hace todo el mundo. Hola, ¿qué hace? Hacer lo que me diese la gana. O sea, yo qué sé. Bajar los pantalones a la gente por la calle. Oh, my, gosh. Hacer bromas a la gente. Tipo, le das un golpe y luego se vuelven a ver quién está. No sé. Es que soy una persona de pocas palabras. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y como os habéis pedido comprobar, no estoy solo. Ya que está conmigo el pesado de Dave. Dave's Wonder también tiene un canal. Si os apetece, es majo. A ver, podéis pasaros por su canal, suscribiros y pincháis ahora en su cara. Pues iréis allí. Y todas esas cosas que ya sabéis. No os voy a decir nada de nada. ¡Hala! Que os den. Chao. Chao.